Cuando estamos frente a un diseño de juego inteligente Un scroll lateral es un género de videojuegos en el que la traducción del nombre lo diría todo Un juego que se reproduce como un pergamino en lateral O sea, un Mario toda la vida Un juego donde avanzamos con nuestro personaje de izquierda a derecha En algunas ocasiones al inicio del primer nivel de un videojuego hay un regalo si vas hacia la izquierda Un premio por tu curiosidad que te dejan los desarrolladores Pero, ¿y qué sucedería si basamos el diseño entero de un videojuego en esa acción de ir hacia atrás? Si nos enfocamos durante toda una aventura en premiar la curiosidad 1986 fue cuando Nintendo desarrollaría este concepto Con un juego que para muchos en su época era considerado el epítome del diseño de niveles en los videojuegos Con Metroid Es un juego en el que interpretamos a Samus Aran Una casa recompensa espacial, etc, etc A nadie le importa el argumento de Metroid Estamos sacando la colación por su diseño Pues en esta saga no habría un camino prefijado No hay una ruta a seguir visiblemente a primera vista El juego se extiende por lo que sería un laberinto en todo momento En el que debemos explorar e ir desbloqueando diferentes habilidades Para poder seguir superando puertas o muros en los cuales debe llegar a un entendimiento profundo del juego Para siquiera saber que hay un muro ahí en primer lugar Luego tomando ese diseño como base y llevándolo aún más allá Michiru Yamane, Ayami Kojima y Koji Garashi diseñarían bajo el sello de Konami El Castlevania Symphony of the Night Tomando los elementos de diseño de Metroid y perfeccionando la fórmula Creando un nuevo género de videojuegos, los Metroidvanias Jugando en la piel de Alucard, el hijo del rey de los vampiros Drácula Debemos darle casa a este último recorriendo el mapa del juego Que se desarrolla en toda su totalidad en el castillo de Drácula Un castillo repleto de pasadizos, pisos altos, pisos bajos, secretos, trampas Y todo tipo de monstruos inspirados en el cine clásico de terror Un mapa en el que no avanzaremos en una dirección única Debemos ir a tal punto para desbloquear tal llave Para luego en la puerta que se abre con esa llave Recibimos la habilidad que nos permite volar Para poder llegar al piso de más arriba al que no podíamos acceder inicialmente Etcétera, etcétera Pero el que este castillo esté repleto de pasadizos secretos Y habitaciones que cambian o se extienden de forma espiral por todo el castillo Tiene todo el sentido del mundo Pues en el universo de Castlevania Drácula, más que tener muchos conocimientos esotéricos Siendo el rey de la noche y el mal Es más bien un científico que por ser inmortal Ha vivido miles de años Teniendo tiempo de avanzar en muchísimos campos de la ciencia La medicina, la metalurgia, la metafísica o la alquimia Así que le habrá sobrado tiempo de vez en cuando Para crear un castillo que sea una maravilla de la arquitectura Pero esto no queda ahí Resulta que cuando crees que vas por el final del juego Hay un secreto que conseguía que el castillo se diera la vuelta por completo Y todos los niveles que hemos estado recorriendo Durante las últimas 20 horas de juego que llevamos a las espaldas Se dan la vuelta en un mapa que es completamente verosímil Y recorrible dada la vuelta en 180 grados Sí, tú en la mesa, la mandíbula en el piso Lo que podría dejar un un A los más escépticos del diseño de niveles Pasa a ser un juego que es recorrible de forma natural Al revés en toda su totalidad Así que volvemos a la pregunta del inicio ¿Cuándo estamos frente a un diseño de juego inteligente? El género de los Metroidvanias ha inspirado a muchísimos desarrolladores Team Cherry nos trajo a Hollow Knight Moon Studios nos traería a Ori and the Blind Forest The Game Kitchen crearía a Blasphemous A Globe con Ender Lilies O sea, la cantidad de títulos que se han inspirado en este género Es bastante extensa como para comprimirlos en un video Pero no solo se limita a juegos en scroll lateral El modo de hacer de un metroidvania Es un diseño que se ha llevado a otro género El diseño del mundo espiral y sin un mapa para guiarte De los Dark Souls, Bloodborne y Sekiro Bebe evidentemente de esta fórmula O incluso juegos que lo llevan a un nivel más profundo Como The Other Wilds Pero este no es el momento para hablar de ellos El programa debe continuar ¡Gracias!